Se realizó la reunión semanal de Gabinete Económico en la residencia de Olivos, encabezada claramente por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde estuvieron, entre otros, Martín Guzmán, el ministro de Economía, y también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la idea de repasar los números fiscales y la ejecución de programas, entre otros temas. Nazarena, buenas noches. ¿Cuáles fueron los principales tópicos que se desprendieron de esa reunión? Hola, Diana, ¿cómo estás? Bueno, bien vos lo decías, ¿no? La idea de esta reunión de Gabinete Económico, que de manera excepcional se realizó en la residencia de Olivos, fue una especie de revisión, ¿no?, de agenda abierta, de marío abierto, en donde, por supuesto, se habló del impacto, del alcance de las medidas tomadas hasta ahora, también se habló de las problemáticas de la inflación, bueno, de las problemáticas también vinculadas a la deuda, a la situación fiscal. Vamos a estar repasando después un poco cuáles fueron los puntos clave de la reunión de Gabinete Económico, pero vamos a comenzar contando cuáles fueron las medidas concretas que salieron de esta convocatoria. Mirá, las podemos ver, si querés, ya en pantalla. Vamos a la puntual, entonces. Dale, vamos a la puntual. Fíjate, dos medidas tomadas a partir de este encuentro de día jueves. La primera tiene que ver con la extensión del decreto de necesidad de urgencia que prohíbe los despidos en las empresas por otros 30 días más. Claro, a ver, esta medida vencía el 31 de mayo y en un contexto de aumento de restricciones y que no sabemos luego de que termine, bueno, las restricciones actuales, cómo es que vamos a continuar, qué va a pasar con la actividad económica, si se va a resentir más o no. Bueno, era una medida esperable, ¿no? La postergación de este decreto anti despidos por otros 30 días más. También un nuevo acuerdo, se suma un nuevo acuerdo de precios con el sector lácteos. Se incorporan 32 nuevos productos lácteos al programa Precios Cuidados, en lo que se destacan, entre otros, bueno, leches, más oferta de mantecas, dulce de leche y cremas. Es un número interesante, 32 nuevos productos, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé qué te parece a vos, pero me parece interesante ese número. Es bastante, por supuesto, que cuando haya más oferta de productos, mejor. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Lo vemos en pantalla, ¿no? Poder negociar una salida progresiva de precios máximos, algo que los empresarios del sector alimenticio vienen pidiendo. El Precios Máximos es un programa, una política que se implementó con muchísima fuerza durante 2020 y que básicamente lo que hacía era fijar precios. Los empresarios no podían aumentar más de lo que desde el gobierno se les permitía. Por supuesto que es una medida de emergencia, pero no es algo que genere rentabilidad. Por eso, a medida que la economía, bueno, va un poco mejor, la idea es despacito ir saliendo de ese programa para mirar al programa de Precios Cuidados, que lo que hace básicamente es establecer precios de referencia, ¿no? Que es distinto a un precio obligatorio. Bueno, la idea es incrementar la canasta de Precios Cuidados justamente ahora, en este caso con un nuevo acuerdo que suma 32 productos lácteos, entre otros como lo veíamos recién, dulce de leche, manteca, leche y crema, entre otros. Si querés, ahora podemos pasar. Estas son dos medidas que se han tomado a partir de esta reunión. Pero fíjate la segunda placa, también me interesa que la analicemos, que son los puntos clave de este encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que se charló? Yo reciente hablaba de una agenda abierta, ¿no? Un temario abierto donde se tocaron puntos trascendentales en la economía argentina en plena pandemia. Y vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a poner el énfasis, en plenas restricciones, ¿no? La primera tiene que ver con la inflación en los alimentos. Bueno, este es un punto realmente que preocupa muchísimo. Nosotros sabemos que desde el gobierno se proyecta una inflación general del 29%. Las consultoras privadas dicen, no, la inflación va a ser más cercana al 45%, 50%. Pero si hay un punto en común entre el sector privado y el sector público, es que los alimentos vienen creciendo diariamente y todavía no lograron bajarse. Es el rubro que mayor incidencia tiene a nivel nacional y uno de los que viene liderando todo el tiempo los números de índice de precios al consumidor mensuales. Y es lo que ve la gente en el día a día. Es lo que más le impacta exactamente. Vas al mercado y ves la inflación de los alimentos. Tal cual. Están cercando a la gente. Tal cual. Situación fiscal. Sí, carnes, frutas y verduras, lácteos, todo viene aumentando. ¿Qué es lo que dice el gobierno en este sentido? Bueno, mucho aumento de precios internacionales, concentración de empresas, falta de equilibrio entre las variables del mercado externo y su traspaso en la góndola local. Sigue el gobierno con la idea de generar consensos, de generar acuerdos para encontrar cuál es el error o la irregularidad en la estructura de costos de las empresas. Sigue el gobierno con el tema de precios máximos de la ley de góndolas, pero bueno, es cierto que aún no se ha encontrado la manera exacta de bajar efectivamente el precio de los alimentos. Se sigue buscando. Bien, Dianita, decías esto, la situación fiscal. Con esto me refiero a, a ver, las arcas fiscales vienen creciendo en términos reales, está bien, pero es cierto que la pandemia en 2021 está generando una demanda de dinero por parte del Estado que, al menos cuando se preparó, diseñó el presupuesto 2021, no se contemplaba. El famoso paquete COVID, que sí estuvo durante 2020 y toda la asistencia económica por parte del Estado que vimos, pero no se esperaba que tenga la magnitud que hoy tiene la asistencia económica estatal en 2021 a causa de la pandemia. Bueno, ahí está siempre cómo buscar el equilibrio entre bajar el déficit fiscal teniendo en cuenta que estamos en plenas negociaciones con el Fondo Humanitario, es uno de los principales requisitos que pide y al mismo tiempo seguir asistiendo a los sectores más vulnerables en un contexto en donde las restricciones económicas son inevitables por, bueno, el incremento de la propagación del virus. Los controles de AFIP, también, esto es un tema que vamos a estar igualmente detallando más adelante, pero tiene que ver con las irregularidades que se encuentran en las empresas, particularmente en el sector de la carne, maniobras especulativas que derivan en aumentos de precios de un alimento muy esencial y que hoy está en disputa. Bueno, eso lo vamos a ahondar muchísimo más adelante, realmente muy preocupante lo que encuentra el Estado allí. Y por último, bueno, uno de los principales problemas que está claramente en agenda que tiene que ver, por un lado, la deuda interna, bueno, la deuda en pesos, pero eso lo dejamos a un costado porque es un problema secundario. El principal problema tiene que ver con la deuda externa, la deuda que en este momento se mantiene con el Fondo Monetario Internacional y por el cual, bueno, estamos en algún punto tan ahogados, ¿no? Porque estamos condicionados a renegociar un programa de nada más y nada menos de 45 mil millones de dólares. El gobierno sostiene, nosotros no nos vamos a condicionar, digamos, no vamos a pagarle al fondo en detrimento del bienestar de los argentinos y el uso de ese dinero justamente para seguir asistiendo económicamente a quienes lo necesiten, pero es cierto que el fondo está mirando y eso es inevitable. Es inevitable, es temas muy disímiles en Nazarena, pero que en un punto se relacionan entre sí, ¿no?